Con la presencia de los 30 alcaldes del Departamento del Chocó, se realizó en Quibdó la cuarta cumbre de mandatarios a la que denominaron Juntos Caminando Hacia la Paz, con el propósito de concertar posiciones comunes que conlleven a establecer un trabajo sólido en torno al desarrollo integral del Chocó. Hemos querido que nuestra cumbre por el acuerdo y la alianza por la paz de nuestro departamento, lo realicemos en esta gran cumbre de alcaldes del Departamento del Chocó. La cumbre hemos tenido invitados a nivel nacional, hemos expuesto las ofertas institucionales donde creemos que los alcaldes desde aquí deben tener una orientación clara para sus planes de desarrollo que están en el momento de discusión en las diferentes comunidades. Entonces eso nos da la tranquilidad para que nosotros podamos decir que tuvimos una buena cumbre. Pero lo más importante en todo esto es que nosotros seguiremos trabajando por la paz del Departamento del Chocó. Todos los mandatarios locales firmaron el acuerdo por la gobernabilidad, la alianza y la reconciliación del Departamento. Y es el compromiso claro frente a la paz. El gobierno del presidente Santos debe tener claro que nosotros apostamos a la paz del Departamento del Chocó, a la paz del Pacífico, por cuanto en el departamento somos más del 80% de víctimas del conflicto armado, entonces tenemos que creer un departamento en paz. Este espacio permitió a los 30 mandatarios locales exponer sus inquietudes frente a los lineamientos de acción previstos por el gobierno nacional y departamental. Aquí ya se ha ido avanzando una conciencia por parte de los administradores locales y departamentales de trabajar con una visión integral, de trabajar por sus regiones, de priorizar cuáles son las respuestas estratégicas que hay que dar a la comunidad. Y que terminado el conflicto armado y entrando al posconflicto se hace necesario un diálogo más cercano con la sociedad civil, que hay que tratar de superar las brechas, que el conflicto armado en parte ha ayudado a profundizar, que es necesario, como se ha dicho, mejorar el, como diría, fortalecer la institucionalidad en términos de gestión, en términos de administración, porque aquí se ha señalado que la mayoría de los municipios a nivel, no solo en el Chocó, sino en el país, tienen deficiencias para formular su proyecto y eso hace que su gestión a veces no sea la más indicada y la que espera la comunidad. Estamos reiterando al gobierno departamental y nacional los procesos de beneficio regional, al igual que los municipales. Entre otros, tenemos para la región la interconexión hacia el municipio de Unguía y Acandí, que somos los únicos de la zona que hoy seguimos estando en el sistema no interconectado nacional. Tenemos la necesidad urgente de conectar a Acandí con Unguía, con la vía. E igualmente, organizar el aeropuerto de tal manera que el aeropuerto de Acandí sirva de un aeropuerto regional, en el que los habitantes de Unguía, en vez de irse hasta el municipio apartado, puedan salir desde Acandí. Para ello necesitamos realizar una inversión en el aeropuerto que consiste en el cerramiento de toda su área, porque hoy está representando un peligro para el accionar de vuelos de diferentes aerolíneas. Hoy solo tenemos a ADA como aerolínea que hace una frecuencia diaria a Acandí, pero necesitamos minimizar los costos de este transporte llevando más aerolíneas a Acandí. En la agenda desarrollada se tocaron temas como proyectos de vivienda, plan Vive Digital para la Gente, el posconflicto en La Paz en el Chocó y el plan de desarrollo para el mismo. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.